Música 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 Este es mi sobrino Este es mi sobrino Música 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 A los hombros de esa tierra, el resto me dijo yo, canguiño y rey de la tierra, vengan a quitarle el hueco. Adiós, papás, mis amigas, el valle de Culiacon, y rey de la tierra, vengan a quitarle el hueco de la tierra, y ella me quedó a vivir, y no me voy a olvidar.